bueno amigos ya estamos acá en ubicados aquí donde vamos a entrar a la amiga Imbres como lo ven ya estamos en la clínica entonces ahorita vamos a averiguar bueno nuestro amigo Colón ya fue a lo que es a preguntar si podemos grabar allá adentro vamos a entrar bueno vamos a esperar realmente hay mucha gente acá es una persona entonces es cuestión de esperar los minutos entonces así como nosotros pues ya estamos acá pues esperando de lo que es el llamado del doctor para poder ya empezar a hablar ya que gracias a Dios hoy amaneció pues no al cien va pero todavía puede caminar es una ayuda para nosotros porque a la diferencia que estaba anteriormente a pieza se ponía si se ponía pieza se ponía entonces pues se preparó con la manera de que todo salga bien ajá si es bueno este vamos a ver porque todavía hay pacientes allá esperando estamos en la cola ajá bueno como ven cuando metimos a los pacientes ya pues saliendo ya en breves minutos pues vamos a esperar nosotros bueno agradecemos a Dios en especial por una bendición grande que nos ha dado de poder eh traer a nuestra amiga Imbri ya que ya está bastante delicada entonces vamos a ver lo dice el doctor esperemos que nos dé chance de grabar adentro ya yo pido a ustedes a la salud de Imbri no la verdad la verdad como estaba diciendo va que gracias a Dios se deja un poquito mas o menos eh porque la verdad pudo caminar entonces es una ayuda que nos dio a nosotros para poderla montar al vehículo va porque anteriormente se empezaba va entonces eh el cuerpo no tenía movimiento en ningún lado va entonces eh no podían solamente que le trajeran ya hasta estaba en cuanto la palangana va pero mejor no mejor esperamos que ella se se preparara un poquito mas de lo que esta ahorita va pero gracias a Dios la pudimos traer y bueno esperamos en Dios que le cachen alguna una solución a esto lo que ella tiene verdad porque la verdad es muy grave lo que ella tiene no pues acá con el doctor pues se va a hacer ahí le va a chequear se le va a mandar un laboratorio mas seguro donde se van a hacer exámenes entonces a base de todo eso pues yo se sabe el tratamiento y exactamente se va a saber que es lo que tiene porque realmente yo personal no se nada yo solo veo que ella se queja le duele y duele allá pero no sabemos exactamente como ella le duele la cabeza luego el estoma y mas con los calambres que es feo y se empieza y se desmaya tiene no se sabe cuantas porque ahi antes le van a detentar digo yo parece que me da la verdad y tambien se trajeron unas medicinas tambien para mostrarsela al doctor para a ver que medachinas le va a quitar ahí la verdad tiene unas medicinas ahi va pero como el sabe cual le va a caer bien no en si pues la doctora anterior pues dio una un tratamiento unos calmantes mejor decirle le dio de igual forma lo decidimos traer para el doctor tengo una idea que es lo que le estamos dando porque realmente bueno ella los recetó es la doctora ella lo dio entonces ya el doctora pues ya va a ver va a comparar la medicina que le estamos dando y bueno y el examen le van a hacer mas entonces vamos a ver que sale le va a decir que esta bien lo que le estamos dando o no le esta caendo bien porque el va a decir que es lo que realmente tiene mas que van a hacer el examen entonces ahi va a salir que lo que tiene que van a decir el examen de todo el examen de examen de examen de examen de ah no es el ayuno osea ella no comido ella no comido le dijimos osea tomo un vasito de alcohol pero no 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 se no tomo pero el que habló con el doctor porque igual ella tampoco no puede andar sin nada de comida porque esta debe y entonces tiene que comer no pero mas si no de todo pero el de no pero el de la mamá es como el agua de uno que no es comida pero es la mamá si no comió nada pero que le si ella ya comió eso que le pasa el examen de sangre yo le dije que no comió no desayunara nada de eso que dijo la mamá yo se que no no ha comido nada porque como le habian dicho que le iban a hacer el examen ajá o vino de ayunas bueno por la guapura bueno también por lo menos tiene que sacrificar un poquito porque no queda de otra es un bien para ella no porque nosotros no queramos lo que realmente es parte del examen que se va a hacer y es algo necesario que tiene que aguantar aguantar bien pero ya pasa el examen pues ya puede comer algo va ah si de igual forma ahi agradeciendo a esas personas de buen corazón tambien ya que ha ayudado a esta familia a ingles en especial va mil gracias a ellas bueno entonces vamos a ver que es reaccion vamos a tener en unos minutos hay pacientes hay pacientes acá como pueden ver entonces hay como 4 o 5 entonces no queda de esperar para donde va pero lo bueno es que ya estamos aqui eso es lo bueno es que ya estamos con el doctor ya empezamos ya dimos una iniciativa para poder ya efectuar sus analisis a la gran amiga Imris entonces vamos a cuando estaremos con el doctor pues vamos a ver que nos da la chance de grabar adentro porque hay doctores no dejan y hay doctores están de acuerdo pero de igual forma yo les voy a explicar de que quiero grabar porque realmente eso es una ayuda ya ha venido para ella y quiero quiero hacer eso como prueba le voy a decir a ella como prueba por eso quiero grabar a ver que tal si me da chance entonces amigo vamos a ver como ah si hablando se entiende las cosas si ya ya vamos ahorita ahi lo lleva Wich ahi vamos a la clínica a la clínica vi cuando te voy a regalar uno ahorita pues salimos de aqui del doctor el nos dio aqui un pase a un laboratorio para menos no pudimos grabar ahi adentro porque el doctor dijo que no él dijo que no pudieron grabar entonces pues respetamos respetamos la decisión del doctor pero de igual forma ya tenemos aca la hoja donde bueno realmente no entiendo si ahora entiendo un monton de nombres pero de igual forma pues ahorita ya vamos para allá al laboratorio vamos al laboratorio vamos al laboratorio vamos al laboratorio donde se van a hacer los exámenes si te gusto el chucho vi para los resultados bueno es asi como ya pues vamos para allá al laboratorio ahi va ya el principal bueno entonces continuamos ya estamos subiendo a la carro vamos ya y seguimos el proceso aca bueno como ven estamos aca pues llegando al laboratorio ya pues eh despues de la actividad pues vamos cumbia agarame y por favor agarame y mira agarame fuertemente gracias ay perdón perdón bueno esta cumbia este parate mira parate un momento voy a grabarla ahi bueno pues ahi va nuestro amigo Colón tambien ahi acompañando lo que es a Ingris ahi va Axel bueno pues eh venimos al laboratorio Belén a hacerle los eh los exámenes de de lo que el doctor dio ahi va bueno pues eh ahi va nuestro amigo Colón ya para darle los eh los exámenes a a nuestro amigo ahi bueno como ven estamos aqui en el laboratorio donde se va haciendo los exámenes a Ingris creo que va a hacer un exámen completo donde va a individuye de urina del exámen y demás bueno un montón un montón que están cachados ahi para que ella se los realice ahorita si ahorita estaba viendo yo que se fue la muchacha para adentro para poderles hacer los exámenes ahorita vamos a esperar a Ingris y para que donde vamos va porque esta le va una cuestión de darle chance y aqui amigos pues vamos al procedimiento de como va todo y de cual por lo que es importante la salud de Ingris de Ingris si asi es bueno amigos pues eh nos encontramos una vez mas aca en casa de Ingris este aqui estan los compañeros Axel Hucho hola amigos colón y el cumbia y alla esta Ingris bueno amigos bendiciones antes de todo pues gracias por estar muy activo gracias por el aprecio gracias por el apoyo a esta familia en especial entonces como se dieron cuenta en el video de la mañana pues salimos lo mas corto que se pudo para donde es un doctor al medico donde se le hizo exámenes de igual forma aca tenemos ya los exámenes amigos que ya tenemos las pruebas que nos dieron al laboratorio la verdad es un montón de letra un montón de algo que en realidad no entiendo no entendemos no entiendo pero como pueden ver es un laboratorio clínico biológico de LEN si se llama sanatorio bueno muchas de preguntas que atiende que esta pasando con Ingris bueno realmente todos los exámenes que se hizo en laboratorio pero antes de ir al laboratorio pues primero se fue con el doctor ahi despues se examino primero y ahi pues nos mandaron al laboratorio entonces alla pues los resultados fueron que nuestra amiga Ingris tiene infecciones de los riñones 1, 2 que esta afectando tambien de lo que es los cálculos miliares en el segundo punto el tercero esta bueno según tambien aca explica de que estuvo a punto que de un derrame cerebral realmente estaba bastante delicada estaba bastante delicada como el doctor tambien nos dijo miren muchachos los felicito porque hicieron todo lo posible que esta mujer viniera lo mas pronto posible esta porque realmente si lo hubieran dejado par de horas mas si no digamos dias pues no se que hubiera pasado ni pensamos bueno ah entonces amigos es asi como tenemos aca los resultados de los exámenes como hace un momento lo platique y a la vez pues eh el doctor pues nos receto creo que con un poco de medicina suero y otras cosas asi mismo pues en la mañana se menciono en las personas que colaboraron como lo fue nuestro amigo nuestro amigo Romario Julino Mazariegos López ese amigo pues eh lo colaboro con lo que es 616 quezales ponemos de 600 cabal y nuestra amiga Esteban de Cisnero ella nos ayudó con 382 entonces hizo un cuadro de lo que fue 1000 quezales en estas dos ayudas ahora bien cuanto le cobró el doctor el doctor nos cobró el doctor nos cobró 500 quezales en la clínica por todos los medicamentos que el dio y nieto quezales ustedes lo pueden ver si se acerca la camara un gojazo bueno y nieto quezales pues el cobró de lo que es ahi en la clínica por todo lo que se dio en el laboratorio eh salio se cobró los exámenes 220 quezales pero la muchacha la doctora dijo no pues que ustedes estan colaborando ustedes han ayudado a esta familia pues yo tambien quiero colaborar dijo ella buena onda eh nada mas nos cobró 200 quezales nos ayudó con 20 quezales entonces eh ya de 500 más 200 se gastaron ya se metió 700 quezales ahora bien como se compró suero como lo pueden ver tenemos suero y oral que ella se le va a dar eh asi mismo pues tenemos aca eh de lo que es un post con esos 54 quezales pongamos de 50 pongamos de 50 vaya mas lo que se compró la medicina todo eso la medicina se responde lo que es eh cuantos muchachas de malonga 50 y 700 mas mas 50 750 entonces se compró también un poco de fruta fruta y verdura fruta y verdura porque realmente ella lo necesita necesita también alimentarse ajá entonces se compró un poco de fruta como lo es zanahoria, whisky, verdura perdón, verdura, perdón y fruta también y fruta dos cosas se compraron también uvas y manzana todo eso para que ella también se ayude en el mercado y también en la medicina entonces eh se fue 500 en el doctor 200 en lo que es eh los exámenes 50 acá y 150 para la medicina y las frutas y las verduras fruta y verdura ¿what? no de la fruta y verdura ajá fruta y verdura entonces cuadramos de lo que es de lo que es mil quetzales de estas dos ayudas que vinieron estas dos personas en verdad gracias se les agradece grandemente así mismo pues estando ya envueltas y todo eso pues eh unieron una persona las dos personas que colaboraron lo mas pronto quien se pueda eh nuestro amigo eh bueno solo quiso que mencionaranos eh un nombre como lo es Raimundo eh y su familia y el pues mando 800 quetzales en este instante yo lo tengo aca ya lo tengo aca y tambien aca mando tambien Federico a Rosales Federico Rosales Vazquez el mando de lo que es eh 322 quetzales ya lo tengo aca entonces hagamos una suma de 800 mas 3 cuanto seria? 8 9 10 11 11 120 quetzales bueno realmente pues ya lo tengo en las manos eh anteriormente hice una transmision donde todos pues yo me di cuenta que estuvieron de acuerdo que yo aguarde el dinero cuando consigo voy a tener vida guardado y asi mismo pues cuando Ingrid necesite nuevamente ir al doctor aquí no se ha terminado todo realmente ella todavía sigue esto de mañana pasado se va a terminar hay que comprarle mas entonces ya que estas personas nuevas personas han colaborado entonces de aqui se va a sacar de aqui se va a empezar a sacar y asi mismo cuando se eh se compre mas medicina o algo por el estilo pues también se va a hacer un video para que para que nuestros amigos y todos ahi vean de que de lo que se gasto y cuanto sobro cuanto hay porque yo se que mientras van comprando eso va a ir restando va a ir bajando de las ayudas que han mandado estas dos nuevas personas nuevas personas entonces eh agradecemos grandemente a las personas que uno otro habianos anteriormente habianos dado una ayuda a nuestros amigos Paco de los que son setecientos mensuales ustedes se dieron cuenta antes de subir ese video y mucho preguntar que paso con esos setecientos mensuales que le dimos al Paco a donde se fue uno decia bueno se emborracho pero bueno me dejaré este comentario va entonces yo vine tambien porque yo preocupo en eso porque realmente amigos si estoy consciente el dinero cuesta que este uno donde este guatemala o no guatemala donde este uno no importarlo el dinero siempre cuesta entonces Paco que onda que paso con esto porque no te movilizas porque no te has movilizado ella esta tirada necesita ya de salir de aca pero el me dirá hoy sábado hoy domingo no puedo porque muero todo muero realmente pues en si hubiera sido excelente llevarme a un hospital pero realmente unos decían si otros decían no entonces yo personal no podia tomar decisiones ya eran geos simple sencillamente lo que hago es apoyarlos donde yo pueda pero entonces Paco ya paso con los setecientos Paco explica por favor pues la verdad que aquí esta el dinero el día el día sábado como sea aquí se se retiró ya un poco tarde ya pasadito ya cae llegando medio día y después de medio día ya no atienden los doctores porque ya necesitan ir a su descalzo y el día domingo pues ni modo sucedió igual que no había doctor quien atendiera y como había un desacuerdo y como había un desacuerdo de que otros si querían nos al hospital pero como la verdad yo no me mando solo porque todavía tiene madre familia y otros suscriptores que también opinaron lo mismo y por ese motivo que no se fue el dinero que esta totalmente cabalito vamos a hacer algo vamos a hacer yo sé que en realidad esa ayuda es de usted yo realmente no te voy a dar ningún centavo yo estoy apoyando lo más que pueda ustedes entonces lo que vamos a hacer estos 700 quetzales que Paco tiene mano 2 3 4 5 6 7 lo vamos a guardar junto a estas dos personas que mandaron ok aquí había un total de 1122 hagamos número más 700 quetzales sería un total de 1822 quetzales que tenemos en caja podemos decirlo así entonces este dinero lo voy a conservar yo lo voy a guardar yo si es posible lo voy a meter al banco cuando él necesite ellos necesiten algo como decía hace un minuto necesiten suero necesiten 10 con otro porque yo sé que ella va a necesitar ella aquí no se ha acabado todo ella va a necesitar su tratamiento no su tratamiento también algo de comer algo de fruta verdura todo eso así mismo pues se le va a dar se le va a dar yo en ningún momento voy a decir no 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 igualmente yo lo voy a hacer un video voy a explicar o sea en qué forma estamos administrando dinero bueno amigos eso es así como se realizó este día realmente pues casi nos llevamos todo el día por los exámenes que se hizo Ingrid no sé si algo puede decir un abrazo porque ya Ingrid gracias ahorita bastante mejor fíjate yo le agradezco mucho a la familia que nos ayudaron verdad gracias gracias Ingrid eso son las palabras de Ingrid bueno es así entonces dejamos esta oración por acá y como decimos acá pues esa historia continuará y aquellas personas que han mandado ahorita ayuda pues igual forma yo públicamente lo voy a hacer y no se puede no se puede el otro video o sea todo se va a hacer así de esta forma así va a funcionar esto bueno así es entonces dejamos esta grabación por acá adiós chicos adiós